En la noche, cuando las calles de Genetic City estaban vacías y todas las personas dormidos, pero en hospital Barón Urban observaba las estrellas por la ventana. Eva notaría que Barón Urban estaba en la ventana tomando café, ella sin pensarlo ella fue hacia Barón Urban. ¿Por qué estás solo en la ventana, Urban? Si te preocupa algo puedes contar conmigo Urban. Barón Urban se volteó, miró Eva y le dijo en voz muy baja. Me ha hablado unos contactos, que Lily fue hacia Polo Norte y no solo eso, también luchó contra Sasquatch y viene regreso con él. Perdón, ¿pero estás seguro que estás diciendo? Verla tú misma, Urban enseñaría su celular a Eva, y ella se sorprendería a ver imágenes captados Lily y Sasquatch, Eva sintió algo extraño Lily actuaba esa forma, conoce Lily toda la vida jamás haría eso. Si es Eva, hasta mi me sorprendí esta noticia, mientras tomaba café. Goku no se preocuparía a Lily si no estará emocionado pensar a esta entrenado, pero me preocupa es Darwin como reaccionaria que Lily se fue regresa con Sasquatch. No lo sé, hablando de Goku, ¿cómo sigue Goku? Muy bien está mejor, le dieron alta mañana sale hospital. Mañana hay que decir a Darwin, diría Eva seriamente a Urban. Urban terminaría tomar café, dejaría la taza en la mesa. Muy Eva estoy acuerdo contigo pero no creo me cree Darwin. ¿Por qué lo dices, Urban? Ya te olvido, antes que fuera malo le hice a Superman X. Urban cruzaba sus brazos. Para convertir, androide de combate pero eso fue hace tiempo. Eva le puso la mano el hombro de Urban. Lo importante es Lily, hay que decirlo si quiere vamos ok. Está bien, Eva, Urban por dentro estaría sonrojado. Eva le puso la mano el hombro. La mañana siguiente. Goku se levantaría. Camilla tomaría su ropa que estaba en armario. Estaría pensado. Realmente es fuerte Musashi, eso me pasa confiar. Goku sandría su pensamiento y viendo entraría Eva y varón Urban. Muy me alegro hayas recuperado en tus heridas, diría Urban. Tenemos irnos y regresa al laboratorio. Eva y Urban estaban a punto de salir a habitación pero Goku detuvo Eva y Urban. Esperen, diría Goku seriamente mientras que Eva y Urban pensaba Goku ya sabía tema de Lily con la ayuda aquí. Primero vamos a comer, es que tengo hambre jejeje. Eva y Urban tenía sudo en la frente cómico. ¿Hablas en serio, Goku? Diría Urban tono enojado. Es que la comida no estaba rica. No te preocupe, Goku en laboratorio pedimos algo de comida. Los tres se marcharía al lugar. Llegaría al laboratorio. Darwin voltearía a ver caminaría hacia Eva, varón Urban y Goku. Ya te has recuperado completo Goku, diría Darwin. Gracias Darwin, has visto a Lily, no he visto ella en días. Goku estaría mirando a los lados buscando Lily. Iba a preguntar a ustedes, chicos han visto a Lily. Voltearía dirigiéndose a Eva y Darwin. Tranquilo. Yo sé poco, Urban tiene decirte algo. ¿Cómo así? Darwin estaría confundido. ¿Dices en serio? ¿De verdad? Bueno. La verdad es. Urban estaba a punto decirlo sobre Lily, Goku sintió dos presencias, uno era fuerte y era Lily, pero era diferente. ¿Posible? Este ki es Lily y es muy fuerte. Todos estarían sorprendido que dijo Goku. Estamos hablando de Lily, diría Urban tono sorprendido. ¿Seguro, Goku? Diría Darwin preocupado de Lily. No, lo sé Darwin, de pronto todos escucharía voz resulta familia. Hola a todos, era Lily detra de ella era Sasquatch. Lily a ver Goku rápido hacia el daría besos. Saiyajin en la boca. Eva estaría viendo Sasquatch. Urban, estamos enfrente Sasquatch en persona. Lo sé, Eva estoy sorprendido creí que era un mito Sasquatch. Lily me puedes explica por qué te fuiste y luego traer Sasquatch. Darwin esperando la respuesta a Lily. Estoy bien Darwin, solo viaje y para entrenar. Vaya sorpresa. Increíble. Diría Goku emocionado. Goku no estás ayudado, y tú Lily no puedes salir en Genetic City, diría Darwin enojado. Mientras que Sasquatch botezo. Ven conmigo debes estar cansado puedes dormir una habitación, Urban llevaría Sasquatch cuarto para estudiarlo. Lily estaría molestar que esté regañado, ya no soy pequeña, Lily reclamando a Darwin. Ya estuvo, Darwin debes calmate y tú hablaremos luego. Lily porque no salimos afuera, Goku sacaría a Lily laboratorio antes habrá problema. Los dos estarían afuera laboratorio sucedió. Goku diría a Lily de la situación. Oye Lily, diría Goku seriamente. Lily ya sabía qué dirá Goku. Mira Goku, yo quise hacerlo por qué. Vaya te has vuelto más fuerte Lily no te conocí me impresiona. Goku estaría emocionado. ¿Qué? Lily estaría confundida creyó iba a regañar. Hay que entrenar Lily sí. Lily estaría sonriendo. Nunca cambia eh, Goku por eso te amo de ti. Jejeje si soy jejeje. Ha pasando las horas a entrenar. Lily mejorado mucho diluvio elemental y super catapunk con la ayuda de Goku. Bien Lily has mejorado mucho. Gracias a ti Goku. Jeje no es nada los dos entrenamos y nuestro poder aumenta. Lily se sonroja. Eh Lily estás bien. ¿No tienes fiebre? Goku le puso la mano frente a Lily. No es nada, estoy bien Goku. Los dos se marcharía a entrenamiento. Superman X vio todo. Eos dos tenía una relación. MMM Lily se sonroja con tal Goku. No sea que está enamorada de Goku. Eso lo veré. Y si te choas de� a mano frente a penetrate. Y si te lo hice bien.